Una mujer quedó herida cuando intentaba cruzar la calle Panamá y una troca le impactó al momento que daba vuelta sobre la avenida Inturgentes. La mujer de nombre Ramona Carvajal de 70 años fue la que no tuvo precaución al momento de cruzar la calle, justo cuando el conductor de una titán daba vuelta y terminó por impactarla. La señora de 70 años terminó con lesiones en el cuello y brazos, aparentemente fue una fractura. Agentes de la dirección de tránsito asistían al lugar con el fin de atender el percance, además asistió a una unidad de la Cruz Roja para atender a la mujer. Puente Libre, la noticia digital.